INTO FAMISAS GAME MENERGITALOR GAME MENERGITALOR GAME MENERGITALOR ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 No hay hambre y nadie a quien amara S.O.S. S.O.S. Alúdenlos, alúdenlos S.O.S. S.O.S. Alúdenlos por trabajo Muchos niños como yo Que quisieran a ti Tu sonrisa y tu mano El amor cae en ti Muchos niños como yo No me irán jamás Si no tenemos amor Ellos morirán S.O.S. S.O.S. Ayúdenlos, ayúdenlos S.O.S. S.O.S. Ayúdenlos por trabajo S.O.S. S.O.S. Ayúdenlos, ayúdenlos S.O.S. 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 P.J. MENERGY TALOA S.O.S. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!